La gente supersticiosa, cabalosa o cabalera también, como también se puede decir, pues le sube ese frío por la espalda. Sin embargo, el número 13, que para mucha gente es el número de la mala suerte, sin embargo, para muchos otros es el número de la buena suerte. Que hay una percepción, las buenas tardes al público, muy errada, de que mucha gente piensa que lo que es ser cabalero, lo que es creer en estas cosas, está supereditado a los extractos más básicos de la República Dominicana. Y eso no es así. Yo voy a poner un ejemplo, saliéndonos fuera de aquí. Tú quieres a alguien más cabalero, alguien que estudió en universidades extranjeras, en universidades, se graduó de ciencias naturales, que es uno de los deportistas más grandes de todos los tiempos. Alguien más cabalero que Michael Jordan. Cabalero, cabalero. Michael Jordan nada más jugaba con unos pantaloncillos. Sí. Y tenía una... Ajá. Que si yo cuantos meses sin lavarlo. Exactamente. Cabalero. Cada que jugaba se lo ponía, ya tú sabes. Cabalero. Ya tú sabes, ¿verdad? Ya tú sabes. Es que la superstición, la creencia en todas estas cosas mágico-religiosas no tiene nada que ver con la educación. En inglés se llama The Mysteries of the Unknown. Ay. No puedo.